Buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pico, la coach ejecutivo. ¿Cómo estás Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto de estar contigo en este programa. Bueno, muchas gracias Gustavo por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con la actividad comercial, con los distintos canales que tiene el comercio. Básicamente nos referimos a la evolución del negocio de tarjetas de crédito, para lo cual hemos invitado a Patricio Sandoval, el es Country Manager de Mastercard de Chile y Paraguay. Buenas tardes Patricio, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Horacio y Gustavo, un placer de acompañarlos durante esta tarde. Bueno, muchas gracias Patricio por estar con nosotros en nuestro programa Estrategia y Liderazgo, siempre convocamos a los líderes y referentes de sectores, en este caso justamente vamos a ver el tema de las tarjetas de crédito, pero antes de comenzar, Gustavo Pícola tiene una pregunta al profesional, al ejecutivo, que para hacerte. La idea Patricio es conocer qué cosas o qué hechos durante su vida lo fue marcando para ser el profesional que soy. Súper, por el hecho de trabajar en Mastercard Internacional, que es una compañía con presencia en todo el mundo, uno de los aspectos más importantes fue el cambio de haber trabajado en la industria de medio de pago en Chile y empezar a tener una visión global, sea de los países de Latinoamérica como la evolución de la industria de pago en las distintas partes del mundo. Esto creo que marca de una manera muy importante la forma en la cual uno empieza a detectar y trabajar con las instituciones emisoras, adquirentes y procesadores, en poder evolucionar tanto en Chile como en el caso de Paraguay, de la mejor manera la industria de pago. Yo creo que ese ha sido un importante cambio que hace una evolución interesante en la forma en la cual se visualiza el mercado que uno ha conocido por toda la vida y segundo se incorporan factores de tecnología, de innovación, de desarrollo que la compañía haya efectuado en nuestra geografía. Eso por una parte y segundo conducir unos procesos de transformación de mercado que en el caso de Chile, de la misma forma que lo estamos desarrollando en el mercado paraguayo. Creo que son dos hitos importantes dentro del desarrollo de carrera. Muchas gracias por compartirlo. Uno va construyendo también su profesionalidad incluso dentro de las empresas donde trabaja. Y ahí dentro de las empresas uno va, en la medida que va creciendo y va involucrándose en distintos sectores, como la posibilidad que tiene hoy usted de tener en distintos países, uno va conociendo distintas culturas, que eso también lo forma como profesional, ¿cierto? Absolutamente. Creo que uno tiene que va dando y de alguna manera adecuándose en la geografía en las cuales ha tenido la oportunidad de trabajar. He tenido la suerte en Mastercard de trabajar en toda la región de Latinoamérica, en los distintos países que forman la región, durante los 25 años que tengo en la compañía, a través de distintas posiciones que he mantenido en Mastercard. Así que un placer, como siempre, poder compartir, analizar, entender los mercados y como organización ayudar a que cada uno de los países en los cuales operamos podamos evolucionar la industria a medio pago, dar mejores soluciones para nuestros tarjetarientes y comercios, instituciones participantes. Bueno, muchas gracias, Patricio, por compartir tu experiencia, porque siempre queremos destacar que los distintos líderes recorrieron un camino, ¿no? Y vieron en ciertas circunstancias, se fueron creciendo y nutriéndose de eso. Lo que vos estás hablando un poco, diversidad cultural y también el acceso a la tecnología, ¿no? A la tecnología a nivel internacional. Absolutamente, la tecnología es fascinante. Yo creo que lo que lo que estamos viviendo en los últimos años, el avance en la tecnología se ha acrecentado mucho más y si lo llevamos a la industria de pago, por ejemplo, desde la evolución del uso de las tarjetas con bandas magnéticas, el chip, eso tocó, no sé, tomó 15 o 20 años aproximadamente desde que se iniciaron las primeras tarjetas en Europa. Hoy día la incorporación de contactless, la incorporación de dispositivos adicionales a la tarjeta para poder operar en el plástico, es cuestión de años. Estamos hablando dos, tres años y por lo tanto lo que estamos viviendo como industria de pago es sin duda algo fascinante, en el cual se disponen más y mejores soluciones a través de Mastercard para los tarjetamientos, los comercios, las instituciones emisoras y las instituciones adquirantes. Ahora Patricio, yendo un poco al tema de hoy que justamente es la evolución del negocio de tarjetas de crédito, bueno hace un tiempo comenzaron el tema de las tarjetas contactless, ¿no? En Paraguay hay aproximadamente un 10% de tarjetas contactless y cómo ven desde Mastercard las acciones que se pueden tomar para elevar el uso de la tarjeta y por otro lado, qué diferencia o si nos podés comentar los aspectos que tiene con el sistema de pagos de QR. Perfecto, con mucho gusto. La tecnología contactless es una tecnología que es Mastercard que está disponible desde el año 2003. Obviamente esto va evolucionando mercado por mercado y una de las cosas que hemos visto transversalmente en todo el mundo es que producto de la pandemia se ha acelerado fuertemente la necesidad de tener un esquema de interacción con el comercio entre tarjetas videntes y el comercio con un esquema que permita mantener las medidas de protección y de higiene que sean necesarias. En ese sentido, contactless en Paraguay ya tenemos hace dos años algunas instituciones que están emitiendo. Hoy día el 100% de los bancos están emitiendo y ofreciendo productos de crédito y débito Mastercard por la tecnología contactless y nos faltan las cooperativas y las financieras que están en proceso de incorporación en forma paulatina. Así que esperamos que el 2021 sea el año donde todas las instituciones que emiten tarjetas Mastercard en Paraguay puedan disponer de esta energía. ¿Cuál es la característica de contactless y cuál es la diferencia que eventualmente puedan existir con otros medios de pago? En la forma tradicional de compra que los tarjetavientes conocen mayoritariamente es que va con su plástico Mastercard, van a un establecimiento comercial, el dispositivo, el funcionario del establecimiento toma esa tarjeta, la ingresa en el POS y de alguna manera después le piden el ingreso del PIN para efectuar una transacción. Pues bien, con la tecnología contactless se genera una experiencia primero de compra y consumir totalmente distinta. Entonces, uno de los primeros desafíos que nos planteamos como organización es cómo promovemos una mejor experiencia para el tarjetaviente sin poner en riesgo la situación de la seguridad por sobre un beneficio de la usabilidad plástica. Entonces, desarrollamos un esquema de operación contactless con altos estándares de seguridad que lo que permite en definitiva es que ya el poseedor de la tarjeta no tiene que pasarle la tarjeta al dependiente. Por lo tanto, de alguna manera acerca la tarjeta y con el solo hecho acercar la tarjeta por esquemas de comunicación definido y seguridad definido entre Mastercard, los procesadores y los emisores, esa tarjeta captura una parte de información que está en el chip y de alguna manera envía la autorización para la transacción, para que la transacción sea aprobada. Ese proceso sin duda le ofrece al comercio una mayor rapidez, una mayor seguridad y al tarjetaviente no necesariamente tener que perder de vista su tarjeta. ¿Cuáles son los valores agregados que estamos viendo también? Es el siguiente, hoy día la tecnología que tenemos en el mundo de la utilización de los dispositivos celulares, la única forma que los dispositivos celulares están operando hoy día con los POS se comunican con una tecnología que se llama NFC, que es básicamente la tecnología que las tarjetas contactless tienen también en el chip. Es una antena que de alguna manera comunica la tarjeta con el dispositivo. Pues bien, cuando hablamos la incorporación de los celulares, lo que se hace es, primero, el número de la tarjeta, se incorpora en el dispositivo y además nosotros hemos agregado otro factor de seguridad que se llama la tokenización. Entonces, para separar los frentes, en el primer contexto, hoy día que estamos en Paraguay, tenemos tarjetas que tienen la tecnología contactless y que permite una mayor experiencia al consumidor. Existen nuestras modalidades, como usted lo dice muy bien, QR code o código QR, que en definitiva también permite otro tipo de transacciones, pero una de las cosas que como organización tenemos muy claro es que tenemos que responder a la realidad de, a reales necesidades de nuestros clientes. Y creo que estamos viendo, todos los consumidores en todas partes del mundo están cada vez más conectados con su celular, con su reloj, con un dispositivo, una pulsera, con su computador. Por lo tanto, los desarrollos que como organización estamos pensando y estamos poniendo a disposición en el mundo, son basados en ese consumidor. Hemos puesto al consumidor al centro en todos los desarrollos tecnológicos para efectos de proveer una mayor seguridad, una mayor infraestructura. ¿Qué quiero decir esto? Con una manera muy simple. Con la tecnología contactless, con la tokenización, que básicamente, para explicarlo de una forma muy simple, en vez de que cuando una transacción se efectúa en un dispositivo, en internet, en vez de que viaje el número de la tarjeta, viaja un número. Bueno, hemos tenido un problema de conexión. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Bueno, volvemos del corte. Tuvimos un problema de conexión. Ahora, Patricio, si podrías continuar con tu comentario, tu explicación. Perfecto. Lo que les estaba señalando que básicamente la tecnología que está dispuesta hoy a través de las instituciones emisoras y los adquirentes en Paraguay es contactless, que lo que va a permitir que el comercio pueda hacer transacciones, ofrecer un servicio a la tarjeta vidente mucho más seguro y simple y sin necesidad de tener que tomar la tarjeta que el tarjeta vidente porta, digamos, para hacer la transacción. Ese es el gran diferencial y que va a generar también un ecosistema mucho más acorde a las circunstancias que tenemos hoy día de COVID. Así que se va a complementar con esto, como no lo alcancé a comentar la vez pasada en el bloque anterior, que específicamente estamos incorporando tokenización, que tokenización básicamente es que todos los dispositivos como celulares, como computadores que van a almacenar o utilizarse para hacer una transacción, en vez de que viaje el número de tarjeta del dueño, del plástico, del celular, va a viajar un número que es único por dispositivo y por tipo de transacción. Por lo tanto, eso hace un ecosistema extraordinariamente seguro y que vamos a imponer en el corto plazo también para el mercado paraguayo. Así que creo que son muy buenas noticias que se vienen a incorporar como un beneficio más para todos los tarjeta videntes en Paraguay. O sea, ese sería, digamos, el próximo paso y que está, digamos, ya está aplicado en otros países. Sí, ya gran parte de Latinoamérica está con funcionalidad de tokenización. Chile, en el caso que la responsabilidad también que tengo geográfica, contactless, más del 50% de las transacciones en Chile se efectúan con contactless y en Paraguay creo que vamos en un muy buen avance, estamos cerca del 10%, yo creo, de las transacciones y ya las instituciones emisoras, las principales bancos ya están emitiendo las tarjetas tanto de crédito como de débito en el formato de, con la funcionalidad de contactless. No, lo que decías de tokenización, ¿no? La tokenización, sí. Lo que pasa es que la tokenización, la fase 1, contactless, para que la tarjeta pueda operar de forma remota. Esa misma tecnología que de alguna manera tiene la tarjeta en el chip, la antenita esa, esa antenita es la que se incorpora de una manera muy simple en un celular a través de una tecnología que se llama NFC, que es Near Fear Communication, que es lo que permite básicamente que el celular interactúe directamente con el dispositivo, con el POS. Toda esa información que fluye desde el celular hacia el POS va a estar tokenizada, que básicamente, como lo señalaba, es un número que viaja, no es ni el número de tarjeta, no es ninguna información del tarjeta vidente, y es única por dispositivo y por comercio. Por lo tanto, si alguien quisiera tomar ese token, no le va a servir para hacer otras transacciones en ningún otro tipo de comercio. Perfecto. Gustavo. Sí, le quería, Patricio, le quería consultar sobre las MIPIMES, que son varias MIPIMES que son un poco reacios a incorporar este sistema de pago electrónico, particularmente por temas de comisiones, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para llegar a este sector? Yo creo que una realidad que tenemos, no tan solo producto de la pandemia, sino que es parte de la globalización, que las PYME o las MIPIMES son empresas que necesitan vender y vender sus productos, no tan solo en el ámbito local, sino que también en el ámbito internacional. Eso es una realidad que las tenemos en todas, que está en todas partes del mundo, y por lo tanto, creo que la adopción de la tecnología, con los niveles que está teniendo la evolución de medio de pago, se hace extremadamente necesaria. De alguna forma, lo que vemos que para esta empresa representa un valor, es, por ejemplo, si una MIPIMES empieza a emitir, empieza, perdón, a aceptar tarjetas Mastercard. Mastercard dispone todas las tarjetas que están emitidas en todo el mundo en forma automática para que ellos puedan ofrecer sus productos. Eso es lo primero. Y lo segundo, provee estándares de seguridad para que permitan hacer transacciones muy simples, fácil y remota. Tercero, al mismo comercio le permite tener un mayor ordenamiento en las compras del cliente que está efectuando y de alguna forma tener una relación directa eventualmente con una institución misora o una institución adquirente. Y, por lo tanto, lo que lo que hemos visto, que producto de la pandemia también, todos los segmentos PYME o micro segmentos, inclusive, están incorporándose muy rápidamente, porque además hay una situación que es una realidad. Los tarjetas de dientes hoy día en Latinoamérica, nosotros hicimos un estudio donde más del treinta y nueve por ciento de los tarjetas de dientes dicen que tienen en la tarjeta de crédito, bueno, un elemento mucho más seguro, pero mucho más importante para la pandemia, que no representa un riesgo de contagio. Por lo tanto, porque ellos permanecen un producto y permanece con ellos, no lo tiene que pasar a un dependiente. Entonces, hay una serie de tendencias en toda Latinoamérica y en el mundo que la evolución y más personas tienen plástico y, por lo tanto, esas personas ya usando una vez el producto, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de prepago, los comercios también se van a tener que adecuar a lo que es esa necesidad. Ahora será tarjeta, el día mañana serán dispositivos celulares, el día mañana el reloj, por ejemplo, que yo tengo acá, se me sirve perfectamente para hacer una transacción o una pulsera que tiene un chip y que me permite ya no andar con el plástico directamente, sino que hacer la transacción en forma directa. Ese tipo de tecnologías son las que también benefician a mi PYME, porque en definitiva lo que va a permitir es que más personas puedan comprar sus productos y ellos van a ahorrar, en vez de trabajar con efectivo, que tiene riesgo, que tiene la situación propia de sanidad producto de la pandemia, y va generando toda una expertise del manejo de medio de pago electrónico que le va a permitir tener un mayor beneficio de parte de las instituciones financieras, ya sea en el negocio emisor o en el negocio esquilante. Ahí la realidad es que hay que tratar de mirar no tanto el costo, sino la cantidad de clientes que uno puede aumentar. Absolutamente, Gustavo. Yo creo que es un muy buen punto. Se crea una plataforma de aceptación de millones de tarjetas emitidas en todo el mundo, y eso de alguna manera abre el abanico para las transacciones presenciales y no presenciales. Ahora mi PYME, si quiere vender alguna tarjeta que está en Nueva Zelanda, basta que tenga un website. Nosotros provemos herramientas de transacciones en internet muy seguras. Hemos desarrollado como empresa de servicios tecnológicos muchas plataformas que ayudan a los emisores y a los establecimientos comerciales a través de los adquirentes a proveer más y mejores soluciones para efectuar transacciones seguras que les permitan vender de una manera mucho más tranquila. Eso creo que es el gran avance que debiéramos empezar a ver también en Paraguay, el desarrollo del comercio electrónico, que ha crecido con la pandemia, pero creo que también tiene que llegar justamente, Gustavo, a lo que tú señalabas, que este sea un beneficio que las MIPYME y todas las empresas pequeñas que quieran ofrecer sus productos en Paraguay y en forma internacional, lo puedan hacer a través de tener la aceptación de una marca internacional como es Mastercard. Claro. Sí. Todo lo que decía que incluso aquellos pequeños, las pequeñas, las pymes, digamos, que no, que por tratarse de un negocio a lo mejor que no tiene su producto, no es, no va internacional, incluso esas también teniendo. Absolutamente. La requerida incrementa su cliente. Hoy día hay 3,7 millones de tarjetas en Paraguay para los 7,1 millones de habitantes, o 7,2 millones de habitantes, digamos, y por lo tanto todavía falta mucho por bancarizar, pero esas tres puntos y tantos millones de tarjetas pudiesen ser disponibles para efectos que los comercios puedan efectuar sus ventas, sea de la marca Mastercard, como es la que en el caso la que yo represento, y de alguna manera se va generando todo un beneficio para el comercio en poder disfrutar, no tan solo de dejar de manejar efectivo con todas las connotaciones que tiene de seguridad, fraude y pérdida de dinero y cosas sobre el estilo, sino que también de alguna forma en que se vaya formando una economía mucho más formalizada. Acuérdense que eso también de cara al Banco Central, de cara al gobierno, le va a interesar que de alguna forma se vaya contando con infraestructura que permita una mayor bancarización, también una mayor formalización de la economía, una mayor visualización de los flujos y que eso permita tener una evolución integral, tanto de tarjeta vientes como de comercios. Claro, ahí justo mencionaste el tema de bancarización, o sea, en Paraguay hay un nivel de alrededor del 30 y algo, 39% aproximadamente, ¿cuál sería el porcentaje al que Paraguay podría aspirar, teniendo en cuenta ciertos parámetros internacionales y en cuánto tiempo podría llegarse a ese nivel? Horacio, yo creo que cada país tiene sus tiempos, tiene de alguna manera las condiciones específicas por las cuales operan las instituciones emisoras, yo creo que Paraguay ha venido haciendo un muy buen trabajo en tener una mayor expansión, todavía creemos que cuando nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, que tiene un 48.7, Brasil un 70, Chile está cerca en 74, 75, el 39% que tiene Paraguay debiera avanzar mucho más rápido, ¿qué va a permitir esto? Que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las tarjetas de prepago lleguen a más y mayores personas. Si hacemos una cuenta muy simple, del 50% de la población más o menos será económicamente activa, si tomamos esa proporción, digamos en este caso Paraguay pudiese evolucionar rápidamente del 39 al 40 o el 50. Yo veo Paraguay dentro de los próximos tres años con una cifra cercana al 60%. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que tener mayor número de tarjetas, pero también incorporar más actores en la adquierencia de POS. Bueno, me refiero más actores, hoy día está Bancar, está Brocar y se acaba de incorporar hace muy poco Continental con BEPSA, que va a permitir que los comercios, primero, puedan elegir con quién operar y, segundo, se puedan disponer más y mejores tecnologías para que más comercios puedan aceptar medio de pago. Por lo tanto, se van a formalizar y, por otro lado, los tarjetas videntes también tengan el beneficio de no tener que ir a un cajero automático, sino que puedan pagar en todos los comercios, desde el comercio más grande hasta el comercio en forma más remota en una zona de provincia, por ejemplo. Eso nos va a llevar a mover a Paraguay al nivel del 60 o 65%. Claro, y se daría, Patricio, como mencionas, un beneficio a nivel de sistema, ¿no? Por el tema más seguro, digamos, más posibilidades, o sea, apuntadas. Estas conversaciones las tenemos con cierta frecuencia, con los reguladores, con la autoridad, con los gobiernos en cada uno de los países donde operamos. Existe un fuerte interés de los gobiernos, por razones naturales, de tener una economía bastante formalizada, en visualizar el banco central por donde fluyen los dineros del país para disponer los mejores, los mejores servicios o beneficios para estos tarjetas vientes. Y por otro lado, se genera también una formalización, una mayor recaudación de impuestos. Hay todo un beneficio implícito que permite que la economía de un país y un país como un todo evolucione a través de los medios de pago electrónico. Hoy día estamos teniendo conversaciones con otros países en los cuales se quiere acelerar mucho el pago digital. Movernos fuertemente a tener mayor número de transacciones, pero son países en los cuales también existen casi 1,6 tarjetas por habitante promedio, me refiero. En el caso de Chile, por ejemplo, que tiene hoy día cerca de 19 millones de habitantes y cerca de 46 millones de tarjetas emitidas. Abierta de marcas con tecnología chip, sin tecnología chip, pero en definitiva hay una oferta muy grande en la emisión, pero también los comercios están pidiendo tener una mayor oferta también en el negocio adquiriente. Entonces yo creo que se están generando los escenarios que debiera permitir en el mercado paraguayo pasar a cifras mucho mayores en los niveles de bancarización, formalización y por ende uso de los medios de pago electrónicos. Gustavo. Sí, estaba viendo que están haciendo una migración en la tarjeta de débito, de la maestro hacia la Mastercard. Gracias. Te quería preguntar, Patricio, cómo estaba esa migración y cómo están trabajando para que los usuarios se puedan hacer de la nueva tarjeta de débito o cómo va a ser el paso. Importante primero comentar lo que es la diferencia de una maestra o una tarjeta de Mastercard Débit. La tarjeta maestro fue durante muchos años el vehículo a través del cual las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las cuentas vistas, podían acceder a los fondos, a estos fondos en un POS local o bien a nivel de uso internacional o ir a un cajero automático a retirar dinero. Lo que hemos visto como tendencia en el mundo con este cliente que está cada día mucho más asiduo a hacer transacciones en el mundo de internet, se requería hacer un cambio importante desde la perspectiva de la oferta de productos y por lo tanto nosotros hace ya varios años estamos con un esfuerzo muy grande de migrar de la tarjeta maestro a una tarjeta de Mastercard Débit. ¿Qué se agrega en esta tarjeta de Mastercard Débit? El uso local e internacional para transacciones en el ámbito digital. Primero. Segundo, se toma toda la red de aceptación que por default tiene Mastercard para efectos de Mastercard Débit. Por lo tanto, son dos beneficios extraordinariamente importantes y que a contar de que las instituciones emisoras ya en Paraguay, varias de ellas que emiten nuestro producto de débito, ya han comenzado el proceso de migración. Por lo tanto, las personas que reciben esa tarjeta de Mastercard Débit la van a poder usar para compras presenciales y no presenciales en Paraguay o en cualquier parte del mundo. Bajo estándares de seguridad y con las plataformas que Mastercard provee para sus efectos. Un producto seguro, simple y de alguna manera con una red de aceptación universal tremenda, global. Sí, Gustavo. Quería, la pregunta, ¿y cómo están trabajando, cómo está el nivel de migración ahora? Y supongamos, yo tengo maestro, ¿no? Tengo la tarjeta maestro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué es lo que te vas a hacer? A ver, las instituciones están siguiendo básicamente dos patrones. Primero, todas las nuevas emisiones de tarjetas de débito las están efectuando con Mastercard Débit y muchas de las otras están siguiendo a través del proceso de renovación. También existe la opción de que una institución, una persona, pueda ir directamente a la institución emisora y solicitar el cambio de la tarjeta. Son las tres frentes que normalmente vemos, pero hemos visto que existe una demanda natural de los tarjetavientes de acelerar este proceso, justamente para de alguna manera gozar de este nuevo beneficio de utilizarla para las transacciones presenciales y no presenciales. Y por lo tanto, ese es un gran esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo además? Aquí tenemos que generar una infraestructura de educación al consumidor en este beneficio. Estamos trabajando con las instituciones emisoras, con los comercios para que de alguna manera tengan claridad lo que es un producto de Mastercard Débito y cuáles son, de alguna manera, las consideraciones que tienen que tener presentes en la utilización de este plástico. Es una tarjeta que opera de una manera muy simple, muy similar a la tarjeta de crédito, pero está relacionada a una cuenta vista, a una cuenta de depósito, a una cuenta de ahorro, a una cuenta de cheque. Patricio, hemos llegado al final del programa y un poco para terminar quisiéramos preguntarte, o digamos algo, quisiera que menciones algo que quieras resaltar y también un poco la perspectiva hacia el año próximo. Bien, yo creo que primero resaltar, nos ha llamado profundamente la atención y de muy buena forma que las instituciones emisoras y adquirentes en Paraguay han ido acompañando este desafío de generar un ecosistema para el desarrollo de transacciones de una manera más segura, lo primero. Segundo, desde la perspectiva de lo que ha significado el COVID, ha cambiado esto radicalmente, la forma de interacción entre consumidores y empresas, o consumidores y comercios. Por lo tanto, creo que el gran desafío que tenemos la marca Mastercard, nuestros emisores, los procesadores y los adquirentes, es hacernos cargo de esta realidad en la cual los clientes no tan solo van a querer efectuar transacciones más seguras por el tema de la pandemia, sino que también van a tener, quieren tener un acceso mucho más amplio a un universo de comercio en cualquier parte del mundo. Y para eso pasaremos de la tarjeta a una tarjeta con contactless, pasaremos a un dispositivo como el celular, poder hacer transacciones muy seguras a través del computador o utilización de cualquier periférico que tenga la tecnología NFC para efectuar más transacciones más seguras donde esté y como quiera efectuar la tarjeta viente. Ese es el gran desafío que creo que tenemos como marca y que tenemos que trabajar justamente con nuestros emisores y adquirentes en Asunción. Así que felices de acompañarlos y poder compartir la visión de Mastercard. En lo personal estoy viajando desde el 96 a Paraguay y por lo tanto he tenido la oportunidad de la evolución del país. tengo muy, muy buenos y grandes amigos en Paraguay. Así que muy contento de acompañarlos el día de hoy, Horacio y Gustavo y a la disposición de lo que necesiten. Bueno, muchas gracias Patricio. Realmente nos ha dado un panorama amplio de cuál es la situación justamente en el negocio de tarjeta de crédito y si realmente esperamos contar contigo en el futuro para ver cómo evoluciona el negocio. Así que bueno, muy agradecidos por tu participación. Con mucho gusto, que estén muy bien y muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Patricio, muchas gracias Gustavo. Y a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. 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 Gracias.